La Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales realizará un taller didáctico dirigido a 50 jóvenes. En el transcurso de un año será rehabilitada la antigua estación ferroviaria y será construido un edificio para uso comunitario. Al terminar la formación, será creada una cooperativa que permitirá a los jóvenes ser incluidos en el mundo laboral. Esta primera fase del proyecto fue ejecutada por Secultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que donó más de un millón de dólares para su ejecución. Se ha confiado en la Universidad Roma TRE como ente ejecutor, la Universidad de El Salvador y la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca. El proyecto tiene como objetivo recuperar, valorizar y difundir el conocimiento del patrimonio cultural, material e inmaterial, reforzar la identidad popular, formando capital social cualificado y fortalecer a Secultura en áreas del desarrollo socioeconómico local sostenible para la lucha contra la pobreza. En total son tres escuelas las que serán activadas, en Zacatecoluca, Isalco y San Salvador. En cada una de ellas se formará a 50 jóvenes, mitad hombres y mitad mujeres, con unidad mínima de 18 años y que se encuentran desempleados, las cuales serán seleccionadas de las comunidades cercanas. Por tal razón, este día se realizó la inauguración de la Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales Estasal. La Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales tiene como objetivo el recuperar, valorizar y difundir el conocimiento del patrimonio cultural, material e inmaterial. En estos momentos le damos también la bienvenida a todos los miembros del Consejo Municipal, invitados especiales, alumnos y alumnas que esta mañana nos acompañan, así como también a los miembros y miembras de las comunidades aledañas del ramal. En esta oportunidad vamos a continuar y vamos a ceder los micrófonos al alcalde municipal de Zacatecoluca, el cual les dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, personalidades que presiden esta mesa de honor, autoridades civiles, militares y eclesiásticas en que presenten. Quiero saludar también a las comunidades, a los jóvenes que van a ser capacitados, también a los medios, a todos mis hermanos y hermanas del Consejo Municipal, a la señorita Reina de los Pestejos. Saludar también a todo el equipo de la cooperación italiana, de la Embajada de Italia, de la Universidad de Roma III. En fin, un saludo amplísimo para todos y para todas. Este proyecto que vamos a lanzar oficialmente este día, desde mi punto de vista, cumple tres grandes objetivos y vamos a impactar entre áreas muy importantes. Si nosotros retrocedemos unos 80 o 90 años en el tiempo, aquí, en esta estación ferroviaria, era el único lugar donde podíamos salir de Zacatecoluca y donde quienes visitaban esta querida tierra hacían su entrada. Cuando no habían calles, cuando no habían otros medios de transporte, la estación del ferrocarril recibía y despedía a quienes viajaban por estas queridas tierras. Sin duda alguna, esta estación, mi generación, todavía alcanzamos a usar los trenes. Bueno, los jóvenes ya solo habrán visto este edificio y pues no tendrán una idea de cuál era la importancia y el centro neurálgico que esta estación ferroviaria significaba para Zacatecoluca. Pues si lo vemos desde el punto de vista meramente arquitectónico, me voy a traer yo a hablar de esto, pues vamos a recatar un patrimonio histórico-cultural de Zacatecoluca. Eso es algo muy importante porque vamos a mostrar cómo en sus mejores tiempos era esta estación ferroviaria, que era la puerta de entrada y la puerta de salida que tenía Zacatecoluca. Hay algunas fotos de ese tiempo donde muestran a quienes viajaban ataviados con sus mejores galas, ensacados, aparecen por ahí algunos señores y unas señoras pues con sus mejores galas. Así era la cosa en aquel tiempo. Bueno, pues ese es un objetivo. Hay un segundo objetivo también. Y el segundo objetivo es que este trabajo lo vamos a hacer con una metodología y aprender haciendo. Vamos a generar capacidades en quienes aquí restauren este querido edificio que albergó a la estación de ferrocarriles a Zacatecoluca. Aquí los y las jóvenes que van a participar van a adquirir habilidades y destrezas que les van a dar una formación suficiente para poder insertarse en los circuitos económicos, en la vida productiva de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. Pero no solo basta con generar capacidades sino también debemos de crear un entorno potenciador de esas capacidades. Y en eso estamos trabajando también como municipalidad con otros socios estratégicos muy importantes. Ese es el segundo objetivo. Capacitar, formar, inculcar valores, aprender, rescatar algunos oficios que como esta estación también estaban por ahí durmiendo un sueño injusto. Zacatecoluca fue famosa por sus evanistas. Volvamos a tener evanistas aquí. Volvamos a tener aquellos artistas de la forja del hierro y otros oficios tan importantes que debemos de rescatarlos. Pero hay un tercer objetivo también. Y ese es un objetivo por el que también vamos a luchar altamente. Tenemos comunidades que hace algunos años logramos, juntamente con el viceministerio, bueno también se lo da por el que es Fundasal, aquí vamos a mencionar también el trabajo con Fundasal. Se logró dar títulos de propiedad a quienes habitan el ramal A. Eso es muy importante. Tener un título de propiedad es el primer paso, e ineludible el paso que hay que dar para poder efectuar obras. Pero aquí también estamos planeando una transformación integral de todas las comunidades del ramal A, como se designa a toda esta zona. Hacer una transformación integral, no solo de la estación, sino incidir y transformar las comunidades aledañas a la estación del ferrocarril. Queremos que esto se convierta en un elemento que dinamice el desarrollo social y el desarrollo económico y que sirva como un punto de encuentro de las familias y que permita la integración completa de este sector a toda nuestra Zacatecoluca. Estoy ubicado por aquí en el barrio La Cruz, pero es de todos los viroleños y viroleñas. Aquí vamos a venir de los cuatro puntos cardinales de Zacatecoluca y del Departamento de la Paz, ¿por qué no? Y del país entero. Aquí se trata de transformar social, económica y productivamente este sector. Esas son las obras que tenemos que hacer. Y eso es muy importante. Hemos estado trabajando muy intensamente por esto. Quiero reconocer la labor, el acompañamiento que hemos tenido de todas las instituciones. Agradecer profundamente la cooperación italiana. Agradecer profundamente la cercanía que hemos tenido. Ha sido muy grande. Muchísimas gracias. Hemos tenido también la participación de Fundasal, con quienes se han andado haciendo todos los censos y con quienes están ya planificando lo que se va a hacer. Por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Viviendas, han estado participando en todas las instituciones, la Secretaría de la Cultura. Y mi memoria a veces me traiciona. Yo menciono un agradecimiento en general para todos. Un agradecimiento en general desde lo más profundo de mi corazón. Este proyecto va a avanzar y hay otros proyectos que vendrán. Pero lo más importante es que este es un proyecto que cumple a cabalidad con los grandes objetivos que tenemos de prevención de violencia y de construcción de un tejido social sano. Que Dios bendiga este proyecto, que Dios permita que toda esta obra pueda llegar a feliz término y que Dios permita también que sea de gran utilidad para toda la colectividad de violencia. Muchísimas gracias y desde lo más profundo de mi corazón que Dios le bendiga. La primera fase del proyecto fue ejecutada por Secultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio, Cultura Natural y Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que donó más de un millón de dólares a quien ha confiado a la Universidad Roma 3 como ente ejecutor. En estos momentos vamos a escuchar unas palabras de saludo también por parte de la maestra Silvia Elena Regalán. Gracias, buenos días. Un saludo muy especial para nuestro alcance de Zacatecoluca, el doctor Dar Iresi Morataya, también a nuestro viceministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, el arquitecto Eliud Ayala, a la señora gobernadora departamental de La Paz, licenciada Dorillanina Barahona. Saludo al doctor Marco Falcone, director de la Oficina Regional en El Salvador de la Cooperación Italiana. De igual manera a la maestra Elisabetta Palotino, al profesor Mario Micheli y al profesor Miquel Zampiri de la Universidad Roma 3, a la licenciada Carla Escobar de la Dirección para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quiero saludar también a las autoridades policiales, militares y eclesiales que se encuentran esta mañana con nosotros, a Roberto Quezada, director de desarrollo, gerente de desarrollo artesanal de Conamimpe, a los jóvenes, niños y niñas, a todo el pueblo hirureño, compañeros y compañeras de otras carteras del Estado, de la municipalidad, consejo municipal. Muy buenos días, muchas gracias por todo esto que estamos inaugurando ahora, esta posibilidad de tejer entre todos este fruto que va, o este árbol, ¿verdad?, que va a seguir dando su fruto para este pueblo de Zacatecoluca. Este proyecto que se inaugura ahora amarra, se amarra al desarrollo y a la identidad bajo tres pilares fundamentales, la formación, la valoración del patrimonio cultural y el impulso de la economía del municipio, que es la economía también familiar. El primero de estos pilares propicia un ambiente de enseñanza y aprendizaje que, ya lo mencionó el señor alcalde, es parte de la metodología del aprender haciendo y es parte de una estrategia también que previene la violencia porque desarrolla las habilidades, abre posibilidades a un ser humano y, por lo tanto, previene todo tipo de violencia. Tiene el objetivo de cambiar la actitud positiva de 50 jóvenes en este municipio inicialmente y crecer en los caminos del descubrimiento de las propias capacidades y de la posibilidad productiva también que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, que más de ser beneficiados de este proyecto son prioridad como sujetos críticos, activos y creativos y como la principal fuerza impulsora del cambio y del desarrollo integral no solo de este municipio sino de nuestra nación. Como dijo Monseñor Romero, los jóvenes constituyen la esperanza y la riqueza de la Iglesia y de América Latina y son signos de la presencia de Dios porque con los jóvenes se va a reconstruir nuestra patria. El segundo pilar es la valorización que le damos al patrimonio cultural de este municipio, tanto al patrimonio tangible como intangible. A rebosar la antigua estación ferroviaria de Zacatecoluca, donde nos encontramos ahora, hacemos memoria histórica de la convivencia de la familia salvadoreña y de los acontecimientos extraordinarios que se dieron con la introducción del ferrocarril en nuestra República, principalmente la conexión con el mundo a través de la exportación, el comercio. Nos recuerda la época dorada de este medio de transporte que era para los gobernantes un ícono del progreso y el poder de la nación. Es decir, por medio de la historia, conocemos nuestra propia forma de producir, de comercializar, nuestra forma de gobernar y también la evolución que ha tenido el concepto de convivencia social que se ha expresado de diferentes maneras. Por eso es importante este evento, porque con los jóvenes logramos que la cultura no sea vista solo como una fuente de identidad y costumbres, sino también como un pilar, como un motor para el desarrollo humano y económico de una nación. Con la inauguración de esta escuela-taller y oficios tradicionales y artesanales, estamos aumentando las oportunidades laborales para la juventud. También aprovechamos el espacio cultural para la creación de riqueza y empleo de la zona, un tesoro cultural de la localidad como fuente generadora de ingresos a través del turismo, entre otras. Como secultura, estamos reconfigurando una cultura por otra, más articulada, como otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como las diferentes comunidades, para desarrollar e implementar procesos culturales que estimulen la conciencia pública y pero que estimulen también la creatividad y el talento de cada uno de nosotros, de los jóvenes, de los niños y niñas. Por esta razón, estamos honrados de compartir con ustedes la inauguración de esta escuela. A través de ella, conservamos y realizamos el patrimonio cultural tangible e intangible y buscamos también la construcción de conductas positivas, de sentidos comunes, para edificar una sociedad más solidaria, competitiva e incluyente. Cambiaría competitiva por generosa, ¿verdad? Porque la vida es generosa, es una cualidad de la vida y es esa cualidad de la que tenemos que tomar conciencia y al dar, multiplicarla. Agradecemos a los habitantes de esta localidad, a la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, a la Universidad Roma 3, a la Universidad de El Salvador y a la Municipalidad de Zacatecomuca por trabajar de la mano con la Secretaría, por potenciar la creatividad y el conocimiento, bases que son indispensables para una sociedad con oportunidades, con equidad y sin violencia. Agradecimientos que hacemos extensivos al Viceministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, a la Embajada de Italia en El Salvador y al resto de las instituciones que forman parte de este proyecto. Felicitamos al personal de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural. Gracias a ustedes contribuimos desde esta Secretaría de Cultura al fortalecimiento de nuestra identidad y a la recuperación y revalorización del patrimonio cultural para el disfrute de las familias salvadoreñas y de las personas extranjeras que han hecho de nuestro país su hogar. Muchísimas gracias. Gracias. En la Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales de Zacatecoluca son más de 50 estudiantes los cuales van a ser beneficiados con este gran proyecto que se está desarrollando en Zacatecoluca. Seguidamente nos va a regalar unas palabras de saludo el arquitecto Eliud Ayala, Viceministro de Obras Públicas. Buenos días a todas y a todos en esta cálida mañana acá en la ciudad de Zacatecoluca. primeramente quiero por supuesto mandar un saludo es increíble la cantidad de amigos que uno ve de gente también conocida pero especialmente de amigos que uno en eventos de este tipo puede encontrar personas que ineludiblemente no podemos dudar del compromiso pero también de la visión y de la perspectiva de desarrollo que hay para cada uno de los lugares de nuestro amado y bello país. Yo no sé si ustedes han visto el cielo de esta mañana aparte de sentir el sol, ver el cielo, este cielo de este color muchos países lo añoran. El calorcito que a veces sentimos que se nos pasa la mano muchos lugares en este momento del planeta lo están añorando y nosotros aquí lo tenemos en cantidades importantes pero quiero saludar por supuesto a nuestro amigo el alcalde de Zacatecoluca el doctor Iresi, Salvador Iresi a mi amiga Silvia Elena Regalado maestra, secretaria de cultura de la presidencia quiero de igual manera saludar a todos nuestros amigos de la agencia italiana de cooperación y de Roma 3 que están con nosotros en esta mañana al doctor Marco Falcone a la profesora Elisabetta Palotino al profesor Mario Michelli que nos hemos encontrado en muchos lugares y siempre nos ha expresado la solidaridad y el acompañamiento que el pueblo y la República de Italia tiene por supuesto para nosotros a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural también al profesor arquitecto Michel Zampilli también quiero dar un saludo a mis compañeros también docentes de la Universidad de El Salvador de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela de Arquitectura que están en esta mañana quiero saludar a la licenciada Carla Escobar de la Dirección de Cooperación de Cancillería al arquitecto Gar Méndez también director de la Escuela de Arquitectura y a muchos representantes que sé que están entre nosotros funcionarios, colaboradores y especialmente ciudadanos de esta hermosa ciudad de Zacatecoluca quiero decir algo porque no puedo negar algo que ya se lo compartí aquí al alcalde la grata impresión que me dejó el centro de la ciudad con los cambios que han habido creo que, bueno, yo muchos la conocimos en muchos aspectos cómo estaba la ciudad y es ineludible para cualquier persona que gusta de disfrutar los espacios de todos los espacios públicos de ver cambios en esta ciudad yo quiero felicitar al liderazgo del doctor Iresi pero entiendo perfectamente que no solamente basta con esto basta con el acompañamiento y la visión de todos y cada uno de ustedes y de muchas personas más colaboradores y especialmente ciudadanos de esta hermosa ciudad habría muchas cosas que decir en una ocasión como esta aquí se conjugan una cantidad de valores y de elementos importantes y a lo mejor dependiendo en el caleidoscopio de cómo veamos las cosas esto que está aquí atrás lo podemos ver de colores de formas diferentes podemos hablar aquí perfectamente de las oportunidades laborales de inserción laboral que hay detrás de un proyecto de esta naturaleza podemos verlo también desde un enfoque muy válido completamente válido y es de la cooperación internacional y del apoyo que tenemos de un país que es tan amante del arte del rescate de la historia como es la República de Italia y toda la cooperación y el apoyo que tenemos y que el país tiene al respecto podemos verlo también desde ese ángulo podemos verlo también desde el liderazgo del gobierno local que puede ver y trata también de aprovechar en beneficio de sus ciudadanos todas las oportunidades que están acá yo pudiera verlo también dentro de la cartera de la cual yo trabajo los impactos que esto tiene sobre la calidad de vida de la población y en función también del impacto en la ciudad de los aspectos reproductivos como por ejemplo el tema de la vivienda podemos hablar de las obras públicas por supuesto en este ámbito pero más pero sinceramente podemos verlo desde otro aspecto también y es el tema del rescate identitario estamos hablando de un lugar que representa y en muchos lugares del país representa un momentum un momento económico un momento socioeconómico pero que no lo negamos y que al contrario de ello queremos queremos relocalizar no voy a negar que si ustedes si nos damos cuenta como ocurre en muchos lugares esta ciudad de Zacatecoluca en un momento dado le tuvo que dar la vuelta al calcetín lo que explicó el alcalde tiene razón esta era muy probablemente el ingreso prioritario de la ciudad la ciudad se desarrolló con su cara hacia este lugar que ahora precisamente en su espalda porque cuando se construyó la carretera del litoral que fue allá por los 50 más o menos y he leído mucho de eso de lo bueno y de lo malo que significó yo que lo digo en un ojo crítico porque sé perfectamente de lo que estoy hablando pero cuando le dimos la vuelta a la ciudad ahora se ingresaba del otro lado muchas cosas tuvieron que cambiar dinámicas tuvieron que cambiar dentro de la ciudad y que bueno y eso es lo que quiero yo hablar de la capacidad que se tenga no sé si la palabra justa sea la sagacidad no sé si llegar hasta ese punto pero si quiero decir algo de una actitud visionaria de ver algo que conjugue tantas variables y poderlo implementar y desarrollar es un proyecto que tiene muchas cualidades muchas cualidades probablemente en una escala pequeña pero altísimamente estratégico para todos los que trabajamos en la recuperación de no se diga en la restauración de inmuebles sabemos lo importante que es tener una escuela taller de artes y oficios tradicionales hay muchas cosas que lamentablemente muy buenas nuestras que hemos por muchas razones del desarrollo de toda la realidad socioeconómica se han quedado atrás y que bueno tratar de rescatarlos pero yo quiero resaltar en esta mañana la capacidad de implementar un proyecto tan articulado con grandes complicaciones pero con éxitos inmediatos lo vamos a tener esto es un proyecto que tiene muchas virtudes pero que tiene un valor importante no niega sino que rescata la historia de este país rescata y trata de reposicionar reposicionar en nuestras mentes con carácteres identitarios lo que somos en base también de lo que fuimos si nosotros los salvadoreños aprendiéramos a ver el futuro a ver el desarrollo bajo la perspectiva de nuestro pasado con toda claridad poniendo nuestros pies claramente sobre la tierra y generando un modelo en ese sentido propio tendríamos oportunidades y las tenemos para poder desarrollar nuestro país y esta semilla es lo que yo quiero en esta mañana resaltar aplaudir a la ciudad a todos sus ciudadanos de Zacatecoluca por apoyar proyectos de esta naturaleza y augurarles por supuesto el mayor de los éxitos y decirles que en el caso nuestro y sé que también del resto de las carteras del Estado estamos precisamente para apoyarles y estamos especialmente proyectos de este tipo quiero en ese sentido saludarles desearles lo mejor y desearles éxitos en la inauguración de la escuela taller de artes y oficios tradicionales y artesanales de El Salvador y agradecer especialmente a la república y al pueblo de Italia el apoyo decidido que ha dado a esto no es la primera cosa recientemente estuvimos en una actividad precisamente en este caso con la universidad de El Salvador que fue un diplomado de paisajismo que ellos han apoyado decididamente y felicitarles y animarles a que no sea a que este sea solo el primer paso de un modelo ejemplificante para este país en el que le apostamos hacia el futuro tomando en cuenta nuestro pasado felicidades y bendiciones para todos A continuación se dirigirá hacia todos y todas nosotros el doctor Marco Falcone director de la oficina regional en El Salvador de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo Buenos días excelentísima señora secretaria de Cultura Silvia Elena Regalado excelentísimo profesor arquitecto Ayuda Ayala viceministro de Obras Públicas estimada Carla María Escobar del Ministerio de Acciones Exteriores estimado Francisco Salgador Iresi Moratay alcalde de Zacate Coluca estimado profesor profesor arquitecta Elisabetta Palutino de Roma 3 también el profesor Michele Zampilli de Roma 3 veo también el amigo Gustavo Milán de las Obras Públicas que es una controparte muy importante de muchas iniciativas de la cooperación italiana y estimado amigo profesor Mario Michele de la Universidad de Roma 3 queridos y queridos habitantes de Zacate Coluca buenos días en primer lugar quiero expresar la disculpa del excelentísimo embajador de Italia Humberto Magnatti quien fue llamado por un encuentro con el canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso no puede ser hoy presente en calidad de representante de la agencia italiana de cooperación para el desarrollo en este país quiero decirle que estoy realmente muy feliz del evento de hoy en Zacate Coluca nosotros estamos con ustedes hoy en el corazón de esta comunidad para felicitar su participación al compromiso que asumieron con la Secretaría de la Cultura con la Alcaldía Municipal de Zacate Coluca y con la Universidad Roma 3 no quiero repetir mucho de lo que ya hicieron el señor alcalde la Secretaría de Cultura y el Vice Ministro pero quiero subrayar un aspecto muy importante de las actividades de la cooperación italiana y la razón por la cual financiamos este tipo de proyectos como ustedes saben el patrimonio cultural es un aspecto muy importante para Italia y por eso que es también uno de los sectores más importantes en el cual intervenimos no solo en El Salvador pero en diferentes países con los cuales tenemos relaciones no solo de cooperación pero también de amistad el patrimonio cultural es un llegado que permite establecer vínculos en cualquier escenario es un legado que nos vincula con el pasado y lo actualiza lo hace presente y tangible el patrimonio cultural es de todos es de ustedes es un bien común es colectivo y es de cada uno de nosotros por ende la recuperación y conservación del patrimonio cultural es un asunto de todos no solamente de ese estado y de las instituciones el patrimonio cultural posee un importante valor de identidad es muy importante porque es lo que muestra la relación que existe entre la gente con su historia y sus legados ancestrales con sus bellezas naturales en algunos países como El Salvador los legados patrimoniales fueron y son muy generosos en cuanto a arqueológico como ciudades históricas paisajes naturales científicos como museos el patrimonio cultural histórico es limitado no renovable vulnerable y frágil hay que cuidarlo el patrimonio cultural además es necesario valioso y útil y cuidarlo trae beneficios a todos las y los participantes a esa iniciativa se estarán capacitando para no solo recuperar edificios patrimoniales pero también para otras ciudades para construir hasta su misma casa también es fundamental el aspecto formativo y social y por eso en donde los beneficiarios y actores protagonistas esta escuela de talleres de arte y oficios tradicionales y artes nacionales de El Salvador ha abierto el primer taller didáctico eso es el primero de los cuatro que están programados lo hizo aquí entre vosotros con esta comunidad con los hijos y hijas de vuestra de vuestra familia que queremos sean actores de la transformación de su propia vida en conclusión deseo que todos y todas y sobre todo a los muchos jóvenes que veo hoy aquí sin entonces a todos sin excluir a nadie que sean actores directos y vitales del éxito que sin lugar a dudas será alcanzado aquí en Zacatecoluca y estoy seguro que podrá servir de modelo para otra iniciativa de desarrollo humano económico social en El Salvador gracias y felicidades a todas a continuación tenemos la participación de una de las estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios vamos a pedir que nos acompañe la señora Elena Luz Ramírez quien es representante de la Escuela de Artes y Oficios gracias a todos muy buenos días mi nombre es Lela Luz estudiante de la Escuela Taller buenos días los señores de la Mesa de Honor y los compañeros de la Escuela nuestra expectativa es con la Escuela es aprender los oficios que nos van a enseñar para que en un futuro podamos ser emprendedores de nuestras vidas para beneficiar igual a nuestros hogares igual acá nos van a beneficiar a nuestra comunidad que vamos a a removerar la gestación esperando aprender y poner en práctica lo que los proyectores nos están enseñando muchas gracias por su atención en estos momentos vamos a pedirle al Padre Felipe López que nos acompañe para que haga la bendición de este gran proyecto que es la Escuela Taller de Artes y Oficios en Zacatecoluca Volevo dire a la profesora Palotino que habíamos capito todo que le he dicho ha dicho porque si no se se ha capito todo porque a Zacatecoluca parliamo anche italiano allora no c'è problema no c'è problema molto bello ero a Roma cuando me è stato el terremoto a L'Aquila estudiare en el colpito un grande cartelone que ha dicho que ha nomenso el scout risorgeremo resurgir ella ella mencionó otra palabra yo quisiera esta mañana antes de bendecir esta obra que ya Dios la bendijo desde el momento que puso personas aquí ¿verdad? y del momento que Dios puso este proyecto pero me gusta esa palabra en italiana resurgir risorgere porque se trata como que de algo que ya está ahí que toma vida prende vita ¿no? que sembra muerto más prende vita yo creo que eso es lo que estamos viviendo aquí esta mañana algo que parece muerto que uno pasa aquí por esta calle ni volvía la mirada a la estación porque por aquí la ibas a ver a la estación muerto creo yo que una de las capacidades de la persona y para desarrollarse yo creo que es esa hacer resurgir y hacer volver a la vida algo que parece que no la tiene la vida y que bueno que esta apertura yo creo que un espacio cerrado a veces pareciera intocable y hoy este espacio se vuelve abierto y que bueno que se vuelve abierto a personas y que vuelve a tomar vida yo creo que la estación va a volver quizás un poco en la semántica de los viroleños yo creo que va a volver otra vez en el imaginario colectivo de las personas no estaba quizás no estaba ahí la estación ¿no? es una referencia geográfica nomás pero hoy yo creo que con la apertura de esto que le va a dar vida yo creo que aparte de referencia geográfica se vuelve también una referencia de vida de vida personas que aprenden algo ahí donde no había absolutamente nada entonces yo quiero primero darle gracias a Dios ¿no? que pone personas en la historia que pone personas en el camino para poder hacer algo tan vital como esto y sobre todo en un lugar como este que todos lo conocemos y que bueno que haya algo así y que bueno que haya algo más de vida en Zacatecoluca y cuantos quizás espacios más hay y existen todavía en nuestro país de hacerlo resurgir de darle vida entonces yo quiero pedirle a Dios que bendiga este esfuerzo y ojalá que no sea solo este ¿no? la verdad que no sea solo este ¿no? que cada mes estemos inaugurando algo que surge que surge y que vuelve a la vida entonces yo con estas palabras y con este gesto yo doy por bendecir esta obra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén derrama tu bendición Señor sobre este signo de vida de esta obra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén felicidades a todos muchas gracias aplausos aplausos Amén